Música ¿Cómo te llamas Chanda, abuelita? Te llamarás Isabel Si eras una cuidita, abuelita, y me vinieras a ver ¿Cómo te llamas Chanda, abuelita? Te llamarás Isabel Si vieras una cuidita, abuelita, y me vinieras a ver Cuando te quiero te vas, cuando te aborres convienes Dime por qué no te estás, donde más amores tienes Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Al otro lado del mar, Chaparrita, nos volveremos a ver ¿Cómo te llamas Chanda, abuelita? Te llamarás Isabel De los chinos que te cuelgan, abuelita, mándame ser un cordón Que yo te daré por ello, abuelita, la vida y el corazón De los chinos que te cuelgan, abuelita, mándame ser un cordón Que yo te daré por ello, abuelita, la vida y el corazón Cuando te quiero te vas, cuando te aborres convienes Dime por qué no te estás, donde más amores tienes Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Al otro lado del mar, Chaparrita, nos volveremos a ver ¿Cómo te llamas Chanda, abuelita? Te llamarás Isabel ¿Cómo te llamas Chanda, abuelita? Te llamas Chanda, abuelita, la vida y el corazón